En este caso, la jueza de paz decretó la instrucción con detención por el delito de otras agresiones sexuales agravadas y por el delito de acoso sexual. Va a pasar a la siguiente etapa de instrucción con la medida cautelar de la detención provisional, no dando más detalles en virtud que el caso tiene una reserva total.